BrainSync presenta El Secreto, Meditación de la Mente Universal, producido por Kelly Howell y William Suárez. Para mejores resultados, escuche con audífonos estéreo de alta calidad. Con el poder de nuestra mente, podemos crear prisiones o palacios, riqueza o pobreza, gozo o sufrimiento. Las palabras e imágenes que repetimos en nuestra mente como una mantra, son las que nuestra mente poderosa convierten en realidad. Este es el secreto y el conocimiento que librará tu vida del temor, soledad, insuficiencia y limitación. La meditación creada para este programa fue adaptada de los trabajos misionarios de U.S. Anderson, quien era un místico y autor. Mi propia experiencia con esta meditación ha sido profunda, y por años cuando alguien en serios aprietos busca mi ayuda, esto es lo que les doy, y lo he visto trabajar milagros. Al escucharlo todas las noches, limpiará tu mente de pensamientos negativos y limitantes. Te inculcará la sabiduría y verdad que los más venerados maestros espirituales nos han dicho desde el principio de la historia. Cuando este conocimiento sea asimilado por tu subconsciente, cosecharás grandes recompensas. Esta meditación fue diseñada para escucharla cuando vas a dormir. Escucha todas las noches por seis semanas, pues es el tiempo mínimo que necesitas para lograr un cambio permanente en tu vida. Las frecuencias delta que hemos incluido te ayudarán a dormir. Quizás te duermas sin darte cuenta lo que escucha en tus oídos, pero las palabras serán absorbidas a niveles muy profundos, donde trabajarán para cambiar tu vida. Cierre los ojos y comienza a respirar lenta y profundamente. Con cada respiración, deja que tu cuerpo se suelte y se relaje. Respira y deja que la música te limpie de toda preocupación. Las ideas que vas a escuchar llegarán a ser tus ideas. Comenzarás a tener pensamientos que promuevan una lluvia inagotable de prosperidad, salud y felicidad en tu vida. Descubrirás que el poder secreto que posees puede ayudarte a lograr y ser cualquier cosa. No es necesario que estés despierto, pues todo lo que escuches será asimilado por tu mente subconsciente aun cuando duermas. Ahora, descansa y respira y repite en tu mente lo que escucharás a continuación. Soy uno, soy uno, soy uno, soy uno con la mente universal, sé que esta mente es perfecta y puedo contar con ella para ayudar en todos mis asuntos. Soy puro en espíritus, siempre lo he sido y que siempre lo seré. Mi interior es un lugar de confianza, tranquilidad y seguridad. Un lugar donde todo se sabe y se comprende. Esta es la mente universal, Dios del cual formo parte y el cual me responde cuando le pido. Esta mente universal sabe la respuesta a todos mis problemas e incluso ahora, hoy mismo, las respuestas se aproximan velozmente hacia mí. No tengo que apurarme por ellas, no tengo que esforzarme para recibirlas. Cuando el tiempo llegue, las respuestas estarán ahí. Entrego todos mis problemas a la gran mente de Dios, la fuente de toda la creación. Los dedos sueltos, confiado de que las respuestas llegarán a mí cuando se necesiten. A través de la gran ley de atracción, todo lo que necesito para mi trabajo y bienestar llega a mí. No es necesario preocuparme, solo creer. Con la fuerza con que creo, mi fe lo hará posible. La verdad sobre la vida. Veo la mano de la divina inteligencia en todo lo que me rodea, en todos los sagros y belleza de la naturaleza. Y Dios en ellos. La inteligencia que creo todas las cosas está dentro de mí y alrededor de mí. Y puedo acudir a ella para todas mis desacidades. En todas las cosas de mi vida, el amor de Dios llega a ser común. Mi cuerpo es la manifestación de puro espíritu y el espíritu es perfecto. Por lo tanto, mi cuerpo es perfecto. Disfruto de las riquezas de la vida y cada día trae consigo evidencia constante del poder y maravilla del universo y de mí mismo. Soy confiado. Soy sereno. Soy seguro. No importa qué obstáculo o desafío se cruce en mi camino. Me niego a aceptarlo. Es solo desilusión. No puede haber obstáculo ni circunstancia indeseada para la mente de Dios, que está en mí, que está alrededor de mí y me sirve ahora. Soy o no soy un con la mente universal. Sé que esta mente es perfecta y puedo contar con ella para ayudar en todos mis asuntos. Esta mente universal, esta gran mente subconsciente, esta mente de Dios no conoce dificultad, limitación ni carencia. Simplemente crea en mi experiencia aquello en lo que creo y estoy de acuerdo. La gran realidad es buena, la cual siempre trata de manifestarse. Cuando mis sentidos se confunden con la circunstancia negativa, le doy la espalda, la gran realidad es buena, elevando mis pensamientos hacia la perfección, abundancia y amor de todo el universo. La gran realidad es buena, la cual siempre trata de manifestarse. Pensar cada día más alto y más deseos, crecer con cimiento, amor y vida. La gran realidad es buena. Sé que los errores son el resultado de distanciarme del poder. La gran realidad es buena, la cual siempre trata de manifestarse. Sé que la mente universal está siempre creando en mi experiencia aquello en lo que pienso. La ley de creación es más grande que yo. No puedo evitar que mis pensamientos y creencias se hagan realidad en mi experiencia. Mis pensamientos están siempre apegados a lo bueno. No lo hago con esfuerzo, como si diera una orden. Solo estoy tranquilo, contemplando lo bueno. Seguro en el conocimiento de que todo está en manos de un poder mucho más grande que yo. Confío en este poder. Tengo total fe y confianza en este poder. Acudo a este poder para ayuda en todos mis asuntos. Acepto la bondad y el amor y la abundancia del universo son míos. Me doy cuenta y sé que soy uno con todas las cosas. Y sé que todas las formas y circunstancias son la creación de inteligencia infinita. Que está en mí y alrededor de mí. Sé que todas las cosas son el resultado de mí. Te lo daré. Cré边 de creación es la creación de inteligencia.